Cuando se descubrió en Costa Rica una caleta de las FARC con medio millón de dólares, el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, anunció que en ese país había políticos que tenían relaciones con la guerrilla colombiana. Hoy el ministro tuvo que dejar su puesto. Jennifer Samudio. María Cristina, la razón no es clara y la explicación menos. El ministro dice que no renunció, sino que el presidente y él llegaron a la conclusión de que lo mejor para Costa Rica era que él se fuera. La primera cabeza que rodó tras el escándalo de supuestos vínculos de dirigentes costarricenses con las FARC fue la de su propio denunciante. Se trata del ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal Soto, quien había desatado una fuerte polémica tras descubrirse la caleta con 480 mil dólares de las FARC. Hoy, tras una larga reunión, el presidente Oscar Arias y sus ministros más cercanos acordaron que la salida de Berrocal calmaría las tensiones y evitaría que el tema fuera usado políticamente contra el gobierno. Al cabo de un serio proceso de reflexión, acordaron que, en resguardo de los intereses del país, el licenciado Berrocal Soto fungirá como ministro hasta el presente domingo 30 de marzo. En su momento, el ministro denunció la infiltración guerrillera en altos círculos políticos de su país. Porque aquí hay gente en los sectores políticos de este país o que ha perdido la razón o que ha perdido el sentido de la realidad. Varios medios ticos revelaron estas fotografías que muestran a miembros de las FARC en Costa Rica. El ministro y el gobierno argumentaron razones de Estado para su salida. Quiero dejar claro que el presidente no me pidió la renuncia y yo tampoco renuncié. Hemos llegado al convencimiento de que esto es lo mejor para el país y yo estoy con mi conciencia muy tranquila. La salida del funcionario, según los ticos, evitará que el ministro haga referencia a las denuncias ante la asamblea legislativa de su país. Costa Rica, sin embargo, señaló su disposición para permitir las investigaciones sobre las relaciones de sus dirigentes con el narcotráfico y con las FARC.